¿Qué es el Día Nacional de las Personas con Discapacidad? Necesitamos hacer de nuestro país una sociedad más justa e inclusiva. Es por eso que hoy, en el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, reconocemos a quienes luchan día a día por acceder a una mejor salud, educación, empleo y participación social. Todos somos iguales. Nadie es más ni menos que nadie. Y el gobierno del pueblo está comprometido con no dejar a nadie atrás. Trabajemos por una igualdad de oportunidades. Superemos esas brechas y eliminemos los obstáculos. No los invisibilicemos. Ellos también son peruanos. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.